El Señor está con todos Anuncio del Evangelio según San Marcos En cierta ocasión se acercó a Jesús un leproso Se puso de rodillas y empezó a rogarle Si quieres me puedes dejar limpio Jesús sintió compasión Extendió la mano Lo tocó y le dijo Si quiero quedas limpio Y enseguida se le quitó la lepra Y quedó limpio de su enfermedad Luego Jesús con palabras severas lo obligó a irse Además le dijo Cuidado con decirle nada a nadie Vete y preséntate ante el sacerdote Y ofrece por esta purificación Lo que ordenó Moisés De manera que conste Ante los sacerdotes Pero el hombre se fue y empezó a contarle a todo el mundo Y a difundir la noticia De modo que Jesús ya no podía entrar públicamente A ninguna población Sino que se quedaba afuera en sitios despoblados Pero de todas partes Iban a buscarlo Palabra del Señor Se pueden sentar Bien mis hermanos Dice la primera lectura del libro de Levítico Que era Moisés Moisés El que Enviaba Al enfermo Para que el sacerdote Lo declarara impuro Y es muy curioso Porque en el evangelio Es Jesús El que envía al sacerdote Para que lo declare Puro Como cambia Y ahí hay un cambio sustancial Entre el antiguo testamento Y el nuevo testamento Los sacerdotes antes Pues servían para declarar impuro Es decir Para señalar Para acusar Y en el nuevo testamento Están hechos para Absolver Para sanar Para reintegrar Por eso no se entiende La experiencia religiosa Que se vuelve Acusadora Señaladora Condenadora Eso es del antiguo testamento Y nosotros No somos del antiguo testamento Somos del nuevo testamento Y fuimos hechos No para condenar No para acusar No para descalificar No para señalar Sino para absolver Para perdonar Para comprender Para reintegrar Ahí es donde entendemos Que la figura De excomunión No tiene ningún sentido Entre nosotros Los creyentes Del nuevo testamento Cuando alguien se equivoca En materia grave Que pudiéramos decir Está excomulgado Nosotros como iglesia No podemos salir A declarar Esa excomunión Eso es del antiguo testamento Nosotros como iglesia Tenemos que salir A buscar El excomulgado Para reintegrarlo Para sanarlo Para limpiarlo Para devolverle Su dignidad Su integridad Que estamos diciendo Que la religión Que no busca Sanar la dignidad Del otro Y solo Se ocupa De señalar Y condenar Nada que ver Con la propuesta De Jesús Y nosotros Los creyentes Del nuevo testamento No estamos hechos Para estar señalando Para estar Condenando Para estar Descalificando Para estar Excluyendo No Usted no haga eso Es muy feo Usted que es Un creyente Del nuevo testamento En vez de Señalar Condenar Acusar Criticar Todo lo contrario Sane Absuelva Reintegre Perdone Y creo que esto es un elemento Importantísimo Para este domingo ¿Por qué? Porque la lepra Mencionada en la primera lectura Y mencionada en la segunda Era una enfermedad Que excluía Excluía Descartaba No sé si le han escuchado Ese término Al queridísimo Papa Francisco ¿Cómo le duele La cultura Del descarte Que produce Tanta violencia Y que genera Tanto resentimiento Por supuesto Por supuesto En tiempos de Jesús El leproso Era excluido Y este vivía Un triple Drama Triple Primer drama Pues el drama Pues el drama De su enfermedad Que se le caían Las partes De su cuerpo A pedazos Que sentía Que se estaba Pudriendo Literalmente Primer drama Segundo drama Segundo drama Que la religión Lo acusaba Como un hombre Impuro Y que su enfermedad Era concebida Como un castigo Divino Fuera de quedarse Sin salud Se quedaba Sin Dios Y tercer drama Era sacado De su núcleo Familiar Y lo mandaban A vivir En las afueras De la aldea Para que no Contaminara A los demás Tercer drama Eran tres dramas Su enfermedad Estaba Comprometiendo Su cuerpo Su salud Su enfermedad Estaba Comprometiendo Su experiencia De Dios Su religión Su enfermedad Estaba Comprometiendo Su familia Sus amigos Sus compañeros De aldea Terrible Ahora bien Ahora bien hermanos Tendríamos que decir Que estos hombres Leprosos Eran apartados De lo que amaban Su fe Su familia Su aldea Sus amigos Su trabajo Además se les pedía Que fueran Por las Regiones Apartadas Con el pelo Revolcado Despeinado Así como yo Despeinado Y que además Tuvieran Un sonajero Les ponían Un sonajero Como una Campanita Para que por Donde fueran Avisaran Que estaban Ellos Sufriendo La lepra Y Andrajosos Era un Caos De vida Yo creo Que ninguno De nosotros Se pide Ese estilo De vida Ninguno Ninguno Quisiera Vivir Ese drama De la Lepra Pues bien Hermanos Lo más Duro Si usted Me pregunta Pedro Que puede Ser lo más Duro De esta Enfermedad De la Lepra Vivirla Lejos De lo Que uno Ama Como Vivirla Lejos De lo Que uno Ama Y por Qué Porque cuando Uno está Enfermo Es cuando Más Necesita De los Que ama Y de los Que lo Aman Ese es el Gran Consuelo En medio De la Aflicción Y del Dolor Que produce La Enfermedad Saber Que alguien Está Ahí Acompañando Mi vida Mi vida Mi drama Mi problema Mi enfermedad Estos hombres No se le podían Acercar A nadie Porque Contagiaban Se consideraba Una enfermedad De alto Contagio Claro Por salud Por salud Pública Era mejor Que estas Personas Vivieran En las Afueras Porque no Habían Antibióticos Porque no Había Tratamiento Estamos Hablando De Cuatro Mil Años Atrás Estamos Hablando De Dos Mil Años Atrás Sin embargo Escuche Esto Sin embargo Hay un Hombre Limpio Sano Bueno Y santo Que permite Que el Leproso Se acerque Y no Solo Permite Que el Leproso Se acerque Sino Que el Texto Que hemos Proclamado Nos Lo Enseña Lo Tocó Digan Lo Tocó Más Fuerte Tocó Es Decir Se Compromete Con La Realidad De Aquel Hombre Lo Toca Y Tocándolo Se Expone Al Contagio Pero No Solo Se Expone Al Contagio Sino Que se Expone A que No Lo Dejen Entrar A La Aldea Y Por eso El Evangelio Cuenta Que Jesús Ya No Podía Entrar Públicamente A Ninguna Población Porque Había Tocado Un Leproso Y También El Evangelio Cuenta Que Jesús Le Pidió Al Leproso Que No Contara Porque Jesús Quedaba Enteramente Implicado O No le Importa No le Importa Implicarse Y Por eso Quiere Sanarlo Y Por eso Lo Toca Y Esto Es Algo Muy Hermoso Que Toca Directamente Con Nuestra Vida No Te De Asco Del Otro No No Te De Asco Del Otro Implícate Con El Otro Porque Porque Así Lo Hizo Jesús A veces Nos Cuesta Demasiado Comprometernos Con El Otro Y Si Algo Queremos Hacer Ayudamos De Lejitos Por Favor No Ayude De Lejitos O Te Implicas O Nada Porque Ayudar De Lejitos No Es Lo Que Jesús Enseña Yo Ayudo De Lejitos Por Eso Una Cosa Es Ayudarle A Los Pobres Y Otra Cosa Es Vivir Entre Los Pobres Son Dos Cosas Completamente Distintas Que Te Aleja Esa 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 Que Te Distancia De Los Demás Que Y Lo Que Te Distancia De Los Demás Esa Es Tu Lepra El Cuerpo No Tiene Que Estarse Cayendo A Pedazos Para Ser Leproso No Hay Muchos Tipos De Lepra Y Tiene Que Ver Con Lo Que Te Aleja De Los Que Amas Y De Los Que Te Aman Y Hay Si Siete Cosas En Tu Vida En Mi Vida Que Pueden Ser Lepra Porque Son Siete Cosas Habrá Muchas Más Que Nos Distancian Que Nos Separan Que Nos Alejan De Los Que Nos Aman Y De Los Que Amamos Primera Miren Lo Importante Que Es El Dinero Y Puede Convertirse En La Peor Lepra Miren Yo No Estoy Negando El Valor La Importancia Del Dinero No La Niego Sería Una Estupidez Negarla Y Con Lo Importante Que Es Puede Convertirse En Tu Lepra Porque Una Vez Consigues Dinero Te Alejas Te Distancias Te Apartas De Los Que Amas Y De Los Que Te Aman Segundo El Rencor Por Eso Tan Insistente Jesús Con El Tema Del Perdón Nos Dijo Que Era Necesario Perdonar Cuantas Veces Es Es decir Siempre Porque Un Resentimiento Un Deseo De Venganza Un Rencor Por Lo Que Alguien Te Hizo Se Convierte En Tu Lepra Porque Te Distancia Porque Te Aleja Porque Te Aparta De Los Que Te Aman Y De Los Que Amas Tercero Ojo Con Esta Las Diferencias Ideológicas O Religiosas Quien Creyera Que Una Diferencia Religiosa O Ideológica Puede Ser Tu Lepra O Puede Ser Mi Lepra Porque Me Distancia Me Aleja Me Separa De De Los Que Inicialmente Dios Me Dio Para Amar Quítate Esa Lepra Que Importa Que En Tu Casa Haya Alguien Testigo De Jehová Que Importa Es Tu Hermano Es Tu Carnal Como Dicen Los Mexicanos Que Importa Que En Tu Casa Haya Alguien Que Dejó La Fe Católica Y Ahora Está Viviendo Otra Manera De Creer Que Eso No Te Distancie Que Eso No Te Aleje Que Eso No Te Separe Porque Si Eso Te Separa Lo Que Se Hizo Para Tu Bien Se Convierte En Tu Lepra Que Importa Que Tu Seas De Un Partido Político Y Los Demás De Otro Que Importa Esas Diferencias Ideológicas No Pueden Convertirse En Lepra Que Nos Distancie Y Que Nos Separe No Cuarto La Envidia Y Los Celos Entre Los Hermanos Otra Lepra Otra Lepra Que Nos Distancia De Aquellos Con Los Que Crecimos Usted Puede Elegir Sus Amigos Pero Sus Hermanos Usted No Los Eligió Sus Hermanos Son Regalo De Dios Dios Mismo Sabe Por Que Los Puso En Tu Vida Y Las Envidias Y Los Celos Entre Hermanos No Tienen Razón De Ser Saben Por Que Porque Cada Hermano Viene Con Una Historia Con Un Proceso Con Un Camino Por Recorrer Y No Tienes Que Compararte Con Él Y Tampoco Tienes Que Competir Con Él No Permitas Que La Diferencia Entre Hermanos Se Vuelva La Lepra De La Envidia O De Los Celos Claro Que Los Dedos De La Mano Todos Son Distintos Igual En Tu Casa Los Hermanos Todos Son Diferentes A Uno Les Va Mejor Que A Otros Unos Son Más Exitosos Que Otros Unos Son Más Sanos Que Otros Unos Son Más Alegres Que Otros Unos Son Más Enfermos Que Otros No Importa No Permitas Que Las Diferencias Entre Hermanos Se Convierta En Celos Y Envidia Esos Celos Y Esas Envidias Son La Lepra Que Nos Distancia Y Nos Separa De Los Que Amamos Y Nos Aman Quinto Voy a Tocar Un Tema Pues Claro Es De La Actualidad Una Quinta Lepra La Tecnología Miren Lo valiosa Que Es La Tecnología Valiosísima Aquí Tengo Mi Tablet Trabajo Todo El Tiempo Con Ella Aquí Está Mi Biblia Aquí Está Mi Agenda Aquí Están Mis Horarios Aquí Está Todo Pero Hay que saberla Usar Porque no puede convertirse en un fin Sino en un Medio Es un Instrumento Yo a veces siento Que el mal uso De la tecnología Se ha convertido en la lepra de muchos niños De muchos adolescentes De muchos jóvenes y también de muchos adultos ¿Por qué? Porque nos acerca los de lejos Pero nos distancia los de cerca Porque nos acerca los desconocidos Pero nos aleja de los conocidos No permita que la tecnología que es algo a favor nuestro Se convierta en tu lepra En tanto que te distancie de los cercanos y de los conocidos El 24 Vamos a hacer la primera escuela de padres Con ese tema El manejo de la tecnología y las redes En niños y adolescentes 24 7 de la noche Templo parroquial Sexto Hay otra lepra en la vida de pareja Esto lo estudié con mucho juicio ¿Saben cuál es? La rutina ¿La qué? Más fuerte La rutina Cuidado con la rutina Es una lepra que te aleja Te distancia De tu pareja De tu pareja Levante la mano Los que vinieron en pareja Los declaro en estado de conquista Ahora sí Mi hermano Con toda tu artillería de caballero A conquistarla Ella no pierda No pierda los detalles No dejes de ser el caballero Que fuiste cuando te ennoviaste con ella Y tú muchachita Con tu encanto femenino Bien presentadita delante de él No caigas en la rutina Bota la pijama rota Alabado sea el Señor Por eso Esas pijamas rotas Matan las pasiones Bien bañaditos Bien locionaditos Bien puestos Bien perfumaditas Cero rutina La rutina en la vida de pareja Es una lepra Cuidado Y esa lepra Te distancia De la persona Que un día conquistaste De la persona De la que te enamoraste Y siete Hay otra lepra En el mundo Comercial Y en el mundo De los negocios La deshonestidad Pusieron una empresa Dos amigos Se volvieron Socios Pero uno de ellos Comenzó a ser deshonesto Eran amigos Después socios Vino la deshonestidad Y se volvió una lepra Que rompió la sociedad Y que acabó Con la amistad Tantas lepras Tantas lepras Que nos distancian De lo que inicialmente Amamos Pero Jesús Viene y nos toca Para limpiarnos E incorporarnos A lo que amamos Y a lo que nos ama A él la honra Y la gloria Por los siglos De los siglos De los siglos A lo que nos ama A la gloria De los siglos Gracias.